Pampista como amiga no se conmovió mucho con las lágrimas de la otra, cara de piedra, papita y la otra lloraba, lloraba. Bañolito. ¿Pero qué lloraba? Seguí, si querés. Realmente, yo no tengo la experiencia de Caro, ni de Ro, ¿entendés? Es como que, fue como empezar a recibir, pero una especie de catarata, pero ustedes no saben las cosas. Por ejemplo, danos algunos ejemplos así de los... Sol, de traicionera, gar, paltera, eso es espectacular. Y me doy cuenta de yo capaz no medir, porque para mí nunca está en juego mi relación con Caro. Dije que me iba a llorar. Pero nunca está en juego. Entonces, es feo, porque yo soy buena y la pasé re mal y aprendo que, repite, si hay alguien que no va a perjudicar a Caro, pero es verdad, para mí Caro es Caro, yo la conozco hace 22 años, no es papita.